10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina ¡Es acá! ¡Es ahora! ¡Vamos, Argentina! Por nuestros hijos Para defender todo lo conquistado Para defender el proyecto Para defender la política Para defender la memoria Por todos Por todas Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Como la única lucha que se pierde es la que se abandona Y las madres no abandonamos la lucha El 10 y el 11 de diciembre Te esperamos en la plaza En esa plaza que es nuestra Resistir es combatir